¿Estás cansado de pasar horas editando cada proyecto? A veces parece que el trabajo no tiene fin Pero, ¿y si te dijera que hay formas de editar más rápido sin perder calidad? Hey, soy Shirmay y hoy compartiré contigo los mejores trucos y estrategias que he aprendido durante estos 4 años como creador de contenido y que te ayudarán a ahorrarte 100 horas en la edición de videos Si quieres terminar tu proyecto en la mitad de tiempo, quédate porque este video te va a interesar Así que vamos rápidamente con el primero Antes de entrar a la fase de edición define claramente el objetivo y estructura de tu video Es muy importante crear guiones antes de empezar a editar el video Así ya tendremos una idea de lo que queremos decir en el video Y yo uso esto principalmente para las intros de mis videos Si les cuesta crear los guiones, pueden usar ChatGPT para tener ejemplos de guiones y así les será muchísimo más fácil Estando en ChatGPT, escriben dame un guion para tal video Yo por ejemplo le voy a poner para un video de cocina Y ahora esperamos unos segundos para que nos termine de crear todo el guion Y listo y así de fácil tenemos un buen guion para un video de cocina Y lo primero que vamos a ver es la intro de este guion Y seguido estarán las secciones que tiene este guion Aunque acá les recomiendo que le agreguen un poco más de su propio estilo para que suene más orgánico Créanme que después de hacer esto van a ver el tiempo que se van a ahorrar en grabar y en editar sus videos debido a que lo harán por secciones Planificar de esta manera te proporciona una hoja de ruta clara lo que resulta en una edición más ágil y enfocada En el caso de que quieran saber más acerca de cómo crear las intros solo háganmelo saber en los comentarios Y si ve a mucha gente interesada voy a hacer el video de cómo crear las intros a mi estilo Ahora si vamos con el segundo truco Otra cosa super importante es tener preparado tus archivos Que cada sonido, imagen o video estén en cada carpeta específica Esto te permite importar todo lo que necesitas Y te ahorrará tiempo en buscar clips o sonidos Por ejemplo yo creé varias carpetas en donde guardo mis efectos de sonidos Mis canciones y también mis videos Si están en el móvil lo pueden crear en administrador de archivos Y luego mueven cada elemento en cada carpeta en específico En PC sería básicamente lo mismo Este sistema te ayudará a moverte rápidamente entre archivos Reducir el tiempo de búsqueda y evitar errores Especialmente en proyectos complejos Usar marcadores y etiquetas Marca las selecciones de tus clips en la línea de tiempo Puedes etiquetar momentos importantes Cambios de escenas o puntos de sincronización de audio Para navegar más rápido En mi caso lo uso bastante en proyectos extensos o de varias partes Esto te permite una navegación más sencilla Entre distintas secciones del proyecto Yo también uso esto para marcar la parte del video que estaba editando Por si no me da el tiempo y lo quiero seguir editando al día siguiente Y si quieren agregar los marcadores en el KineMaster Solo tienen que presionar estos números que ven acá Y una vez que lo hagan Les va a aparecer un marcador de color morado Y ahí lo tienen Una guía rápida para aprovechar los marcadores Y las etiquetas en la edición de videos Estos pequeños detalles pueden hacer una gran diferencia en tu flujo de trabajo Ayudándote a mantener organizado Ahorrar tiempo Y sobre todo Lograr un mejor resultado final Así que en tu próximo proyecto Prueba usarlos Verás como tu proceso de edición Se vuelve más claro y eficiente El truco que les quiero enseñar ahora Sería para aumentar el rendimiento de la aplicación Y en este caso sería del KineMaster Bueno más que nada sería para evitar el problema Que a la hora de estar editando un video con bastantes efectos Tengamos lag o que la aplicación se cierre inesperadamente Así que si estás editando un video largo Es recomendable trabajar en secciones Es decir dividir el proyecto en dos o en más partes Esto también depende de la duración que tendrá el video De todas formas ustedes se van a dar cuenta Que cuando están editando y llegan a tal minuto La aplicación les empieza a fallar Así que ese sería el momento exacto En donde vamos a dividir el proyecto Esto no solo facilita la organización Sino que también reduce el riesgo de problemas de rendimiento Para dividir el proyecto Lo primero que tenemos que hacer Es irnos al menú principal Le damos a los tres puntos del proyecto Y lo duplicamos Ahora entramos en uno de los proyectos Y solo lo dejamos hasta el punto En donde podamos editar sin ningún problema Por ejemplo pueden marcar ese momento Con una etiqueta Así que una vez que encuentren ese momento Ya pueden eliminar los videos restantes Y ahora si ya pueden empezar a editar este video Y una vez que hayan editado todo Vuelven al menú principal Entran al proyecto que todavía no han editado También eliminan los videos de la parte 1 Que serían los videos que están en la parte izquierda del marcador Así que voy a eliminar todo lo que hay acá Y ahora si también ya pueden empezar a editar todo este video Y una vez que hayan editado todo Ambos proyectos ya lo pueden unir Y para eso se posicionan al principio de todo En el caso de que esa parte del video Tenga que aparecer primero Ahora entran en medios Luego entran en este icono Y eligen el proyecto que quieren importar Y listo Ya tenemos ambas lineas de tiempo en uno solo Ahora podemos corregir algunas partes En el caso de que haga falta Pero si no es así Ya pueden exportar el proyecto sin ningún problema Ahora les voy a enseñar Una increíble herramienta Que te permite reemplazar imágenes y videos Sin alterar la estructura de tu proyecto Esto es ideal cuando necesitas actualizar contenido Sin empezar desde cero Por ejemplo quiero agregar otra capa de imagen Y que esa capa de imagen También tenga los efectos que tiene esta imagen Para eso lo que vamos a hacer es Seleccionar esta imagen Darle a los tres puntos Y lo duplicamos Y listo Ahora tenemos dos capas iguales Ahora ponemos en la posición que queramos Por ejemplo yo lo voy a poner al lado mismo Una vez que esté en la posición que queramos Teniendo seleccionado la capa de imagen Entramos en reemplazar Y ahí elegimos la imagen por el que queremos reemplazar Y listo La verdad que quedó bastante bien Ahora tenemos dos imágenes con los mismos efectos También es muy importante que las imágenes tengan el mismo tamaño Lo que también podemos reemplazar es el video de fondo Sería prácticamente lo mismo Seleccionamos el video de fondo Y lo reemplazamos Y también podemos reemplazar las canciones O cierta parte de las canciones Por ejemplo yo corté esta canción Y lo quiero reemplazar por otra Así que lo seleccionamos Le damos en reemplazar Buscamos otra canción Y lo agregamos Y listo ahora también podemos reemplazar la canción Y eso es todo Ahora sabes cómo usar la herramienta de reemplazar en KineMaster Para agilizar tu flujo de trabajo Ahora les quiero enseñar algo que también les va a ayudar A acelerar bastante en sus ediciones En el caso de que estén editando los colores de un video Y quieren que los demás videos también tengan la misma configuración Lo único que tienen que hacer es seleccionar el video que ya hayan editado Ahora entran en filtro Seleccionan el filtro que quieren que tenga el video Por ejemplo este será el que voy a elegir Y listo ahora este video ya tiene el filtro Y como se dieron cuenta solo este video tiene agregado este filtro Para ahorrarnos ese tiempo en estar agregando el filtro video por video Lo que tienen que hacer es seleccionar el video al que le hayan agregado el filtro Entran nuevamente en filtro Y seleccionamos este icono Y automáticamente todos los videos tendrán la misma configuración de colores Y en el caso de la herramienta de ajuste sería prácticamente lo mismo Una vez que hayan configurado todo Le vuelven a dar a este icono Esto realmente es bastante útil Y lo bueno es que también podemos hacer lo mismo con los subtítulos Por ejemplo voy a agregar un subtítulo Y una vez que lo haya creado Lo voy a duplicar Ahora arrastro cualquiera de los dos al lado mismo Y el primer ejemplo sería Hacer que los subtítulos estén en la misma posición Así que lo que voy a hacer es bajar el texto En el lugar en donde están normalmente los subtítulos Y como se dieron cuenta El otro texto sigue en la misma posición Para hacer que los demás subtítulos estén en la misma posición Lo único que tenemos que hacer es entrar en la herramienta de transformar Bajamos hasta abajo Y le damos en aplicar a todo Y ahora si todos los subtítulos estarán en la misma posición Y esto también podemos usar con el estilo de letra Por ejemplo le voy a cambiar el estilo de letra a este texto Y por último le voy a cambiar el color Y voy a elegir un color amarillo Antes que estas letras tenga la misma configuración Lo que voy a hacer es cambiarle la palabra Así para que se note más la diferencia Ahora si volvemos a seleccionar la primera palabra Bajamos hasta abajo Entramos en selección múltiple Le damos en todo Y por último le damos en aplicar Y ahora el otro texto también tiene la misma configuración Hacer esto acelera el proceso de edición Sin necesidad de hacer ajustes en cada clip o texto Si te sirvieron estos consejos Déjame un like y comenta cual truco vas a probar primero Además si tienes algún tip extra que no mencioné Compártelo abajo en los comentarios Porque aquí todos aprendemos juntos Pero si quieres tener un video exitoso No solo se trata de tener una buena edición Sino que también una buena miniatura Y eso lo van a aprender con este video Así que entren a ver si quieren aprender A como crear miniaturas virales Nos vemos en el próximo video Chau Chau